Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Pero es que no tocaba, pues ya toca Vamos, por ahora mi favorita de Pablo Vittar es Seucrim Es que la de, la de, la de, perdón La de Seucrime Seucrime for me a ma Pipi, 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 pipi Que no es ese ¿Quién es el otro? ¿Es su compañero de robos? ¿Su pareja? ¿Su amigo? ¿Su abuelo? Que no soy santa y apistada bebendo Bebendo Chamando Oye, este tío, este tío, los vídeos de este tío me gustan mucho Mira que son canciones cortitas Porque relativamente a las canciones que he escuchado por Vittar son menos de 3 minutos Son bastante cortitas, no sé por qué Pero bueno, se oscurra bastante Es su problema Oye, a ver, a ver, a ver Oye, el pelete Ese pelete Pablo Vittar Y eso es con gorrita moviendo el bulete El culete Os explico Iban a robar El que iba a robar con él Se le ha enganchado la cuerda Oye, ayúdame, no sé qué Y la tía ha dicho Voy a hacer una canción que diga que es problema suyo Problema suyo Oye, que me voy a morir No van a pillar No van a meter la cárcel Ah, problema tuyo ¿Sabes? Haciendo publicidad de TNT Obviamente todos conocemos TNT ¿Qué es TNT? Es Coca-Cola Pero que no es Coca-Cola No tengo idea de qué es Una bebida energética ¿Qué es? Es agua Con gas ¿Sin gas? A ver, mira que me gustan Siempre me sorprenden los estribillos de Pablo Vital Ya sea en Showcrime Ya sea en Bandida Ya sea en... En... Caliente No, valiente No, ¿cómo era? Caliente Caliente ¿Caliente? ¿Caliente? No sé cuál era Que siempre me dije yo Hola, qué estribillo más guay Pero este estribillo No me hace... Está bien Sabes que no me... Uf No me hace estar a tope Te matan Pero vaya... Pero vaya arrodillazos Estás metiendo Pablo Tranquilo, tocayo Tranquilo, tranquilo Hombre Madre mía Que hostia El pelete ahí Como un pájaro Como un gorrino Un gorrino no Un gorrión ahí Un gorrino Eh, qué guapo Qué guapo esto ¿Por qué siempre nos mola tanto Cuando se le tapa a alguien Los ojos con una prenda? Es como que le da una divinidad Inmediata, eh Le da como una especie De, 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 de Algo, algo, algo Algo fuera del ser humano No sé Divinidades Esto sí Coño, Pablo, tío Pablo Vittar Pon esto en todos los estribillos ¿Habéis visto? El estribillo normal El estribillo final Los últimos 10 segundos No me jodas No me jodas ¿Quién ha hecho esta canción? Por favor ¿Quién ha hecho esta canción? Qué cagada Qué cagada Pero pon el estribillo del final Al principio Yo creo que Pérez es igual que yo Que ha sido eso una cagada Pero bueno La canción Al final Está bien Al final Me gusta toda la canción Los primeros dos estribillos Sin más Pero el último estribillo Está muy bien Joder Está bien Es propio de Pablo Vittar Es propio Bueno Decidme la siguiente Que queráis ¿Os acordáis de Raja Dao? ¿Cómo cambia eso? Tuku, 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 tuku Bueno Dejadme comentarios La siguiente De Pablo Vittar No La siguiente va a ser Discme Discme La tengo ya preparada O sea Preparada para reaccionar No que la tengo ya preparada Comentarios Like, palagos, ritmos Es que más Si les apetece Síganme si les apetece Les quiero besitos No